Hola chicas, bienvenidas a un nuevo videito aquí con su amigo Divo Neos, en esta ocasión les traigo un diseño para esas temporadas frías como de navidad y todo eso, en tono azul como pueden ver aquí en la pantalla, en esta ocasión estamos practicando en la mano de práctica esa de la Prohan, la de Organics Neos, o también, pues es igual que la de Nefactory creo, no me acuerdo que otra marca sacó esta manita de la articulada, no es la de silicón, y bueno, aquí vamos a estar trabajando lo que son unas uñas en punta estileto del número 6, ustedes saben que a mi me gusta mucho hacer los diseños en punta larga, en uña larga, se me figura como que se ven más bonitos, pero pues recuerden que ustedes estos diseños los pueden recrear en cualquier tipo de punta, ya que son muy fáciles de recrear, muy fáciles, muy sencillos, pero a la vez son elegantes, y bueno, aquí como pueden ver con la primer perla formamos lo que es la punta de la uña escultural, después vamos a publicar otra perla en el área de peralte aquí, para darle refuerzo a esta uña, y la vamos a difuminar un poco hacia área de cutícula, y después hacia área de punta, aplanándola muy bien de lado a lado, para cubrir todos los espacios que nos pudieran haber quedado sin acrílico, aquí solamente estoy aplanando un poquito más la perla, para darle un poquito más de uniformidad a lo que es esta uña, y que me queden más parejitas, y no estar batallando mucho al momento de estar limando, aquí pongo la perla en el área de cutícula, como pudieron ver es un poquito más aguadita, lo que es la perla del área de cutícula, pero si se fijaron con la pura punta, le di lo que es la redondez, esa bonita que lleva en el área de cutícula, y después aquí en este otro dedito vamos a hacer lo que es la misma aplicación, este diseño chicas también trae un poquito del efecto azúcar, ahorita más adelante ustedes lo van a estar viendo, estos tonos de acrílico son de la marca de Fantasy Neos, ahorita más adelantito les estaré diciendo lo que son los nombres, o el número de acrílico de la marca, para que ustedes más o menos si los quieren buscar, pues ahí les voy a pasar a decir lo que es el número del color, y bueno, el color azul este que estamos aplicando es el azul rey, es el número 03 de Fantasy Neos, es tipo para tercera dimensión, pero también sirve como para la aplicación, como lo pueden ver ustedes aquí, y pues como les dije es el azul rey, número 03, el que vamos a estar aplicando en el efecto azúcar, pues se los voy a estar mostrando en pantalla para que ustedes agarran el dato, ya que este es un glitter de una de las colecciones de Fantasy Neos de glitters, que no vienen con acrílico, vienen solamente el glitter, pero ustedes más adelante lo van a estar viendo, aquí de nueva cuenta estamos aplicando la perla en el área de peralte, la difuminamos ligeramente hacia el área de cutícula, después la difuminamos ligeramente hacia punta para dejar las uñas uniformes, que no se note ninguna rayita donde ponemos las perlas, y que nuestro color nos quede lo mejor posible, lo mejor que se pueda, lo mejor posible, aquí ya pusimos la otra perla en el área de cutícula, aquí ya después de esto vamos a estar acomodando lo que son los laterales, recuerden que en las uñas esculturales suele mucho que se nos pueden hacer muchos faldones, entonces hay que estar revisando lo que son los laterales para no tener problemas de los faldones, aquí lo que hice, como pudieron ver, puse la perlita al revés para que vean que todos tenemos errores, y pues hay que decirlos y hay que hacerlos aquí en pantalla, no hay que eliminarlos para que la gente como ustedes que me están viendo aquí en los videos, pues los puedan ver y no los cometan, agarré la perla de acrílico cristal y después la sumergí en el glitter para agarrarlo, ya que no hice una mezcla de estos glitters, aquí como pueden ver ya no se me pasó, ya le di vuelta a lo que es la perla para que el glitter saliera más arriba, que lo que es el acrílico cristalino, y se viera un poquito mejor el color, aquí lo vamos a ir aplanando poco a poco, en esta ocasión como les digo, pues no tengo mezcla de este glitter, entonces lo tuve que aplicar de esa manera, y pues es un poquito más batallosito, un poquito más tedioso, yo les aconsejaría que hicieran una mezcla de acrílico cristalino con el glitter, en un vasito de esos de monómero, o en un trastecito, solamente lo que van a utilizar para que no estén desperdiciando lo que es el glitter, y no lo hagan así como lo hice aquí yo chicas, porque la verdad si es un poquito más tediosito, y fastidiosito al momento de hacerlo aplicando, bueno pues aquí le seguimos dando forma a lo que es la punta cofit, del número 6 como les dije anteriormente, y aquí los sigo aplanando, si ustedes se fijan yo me voy aplanando mucho los laterales, para no dejar faldón, y al momento de estar limando no tener que estar batallando bastante, no tener que estar durando mucho tiempo, aquí ya formamos lo que es la uña, y vamos a empezar a encapsular, pongo la primer perla en el área de peralte, y la difumino hacia área de cutícula, y después termino hacia área de punta, esto me va a ayudar a que el acrílico quede más uniforme, y no me queden esos borditos, o esos hoyitos en la uña, y al momento de estar limando pues sea más fácil para mí, después pusimos como pudieron ver una perla en el área de cutícula, y la difuminamos hacia área de punta, aquí una perlita más abajito antes de llegar a punta, de igual manera la difuminamos hacia ambas partes, y después como pueden ver, pues solamente barrí hacia punta para terminar lo que es el limado, aquí vamos a limar, vamos a estar limando con una lima 100-100, la lima 100-100 es muy agresiva chicas, recuerden que si ustedes las acaban de comprar, o son limas nuevas, hay que retirar los filos para no formar el anillo de fuego, aquí ya le estamos dando estructura a lo que es la uña, la vamos a estar limando muy bien del área de cutícula, sin llegar a topar piel, porque ahí es cuando hacemos las cortaditas molestas, y pues si arden bastante chicas, no sé si se fijaron en uno de los videos pasados que subí, como traía un poquito de lastimadas, que son las cutículas, porque como se los había comentado en uno de esos videos, se me olvidó retirar los filos, y bien que me lastimé, entonces por eso ahora estoy practicando la mano de esta, por no haber hecho los pasos a seguir, y pues ni modo, hay que practicar con lo que hay, y hay que ajustarnos a lo que hay, y bueno aquí ya estoy puliendo, ya después de pulir, voy a empezar a limpiar con un buffer, no con un buffer, sí, con un bledo, no sé si se los mostré, solamente ya limpié lo que es la uña muy bien, ese es el color, miren, es el número 5 de Sand Gold, de la colección de glitter de Fantasy Neos, este es el color que vamos a estar utilizando, para hacer la técnica de azúcar, y aquí con este finish gel de Elegance, es con el que lo vamos a estar adheriendo, vamos a poner un recipiente por debajo, para que el momento de nosotros, este, llenar lo que es la uña del glitter, pues el glitter que se llegue a caer, quede en el recipiente, y así poderlo rescatar, y no echarlo a perder, porque recuerden que pues no, no lo regalan, y pues hay que cuidar nuestras cositas chicas, aquí lo pongo uniformemente, traten de sellar muy bien laterales, punta, área de cutícula, muy bien, para el momento de que ustedes hagan esto, que están viendo en pantalla, pues les quede muy cubierta, lo que es la uña, y no esté, les queden huequitos sin cubrir, y tengan que volver a aplicar, un poquito más de gel, y ahí es cuando la uña se pone más gruesa, si de por sí, así queda un poquito gruesa, pues si les pasa lo que les acabo de decir, les va a quedar mucho peor, aquí ya vamos a estar decorando, lo que es esta uña, la vamos a estar decorando, en el área de cutícula, vamos a estar poniendo, un estoperol en color dorado, aquí como lo pueden estar viendo, lo vamos a estar aplicando, muy bonito, es un estoperol, que se van a estar utilizando mucho, en esas temporadas, vienen con mucha tendencia, y pues ustedes, vayan poniéndolo así, tal y cual lo pueden ver aquí, o lo pueden ir acomodando, de diferente manera, a su gusto chicas, ya de una vez, ya de una vez, que pusimos el estoperol, como pueden ver, pues ya pusimos cuatro piedritas más, estas no son Swarovski, son imitación, pero la verdad, están muy bonitas, y estos colores, también se están utilizando bastante, puesto que son las temporadas navideñas, y bueno, solamente vamos a aplicar, otra filerita, otra hilerita de cristales, aquí alrededor de la cutícula, y después, voy a estar aplicando, lo que es el gel mate, de MC, porque estas uñas, son mate, con efecto azúcar, ustedes más adelante, te la van a estar viendo, al momento de enseñarles, lo que es el resultado final, y la verdad, a mí me gustaron bastantes, y bueno, ya casi nos vamos a ir, porque ya casi se va a terminar el video, no sin antes decirles, y recordarles, que si no están suscritos a este canal, los invito a que se suscriban, a que le den un clic a la campanita, para que YouTube les notifique, cada vez que yo suba un video, y me dejen sus comentarios, de que les pareció este diseño, también tienen la opción, de ponerlo con brillo, como pueden verlo aquí, o dejarlo mate, tal y cual está el video, sígueme por Instagram, te dejo mi red social, en la cajita de descripciones, y no se te olvide, de dejarle un super mega, like si te ha gustado el diseño, y pues que más les puedo decir chicas, están muy muy bonitas estas uñas, la verdad, a mí me gustaron bastantes, recuerden que el gel de MC, deja inhibición, entonces hay que retirarla, con una gacita y alcohol, ese es el resultado final, a mí la verdad, me gustó bastante, vean como luce, lo que es la técnica de azúcar, o el efecto azúcar, y las uñas en mate, en este color muy bonito, que recuerden, es el azul rey, número 03, de fantasy neos, y el glitter, es de la colección de glitters, es el número 5, y no me acuerdo, el glitter, o la colección como se llama, pero algo así de gold, pero pues bueno, ese es el resultado final, esperando que les haya gustado bastante, que me apoyen, con un super like, y compartiendo estos videos, para que más gente, llegue a este canal, y pues así, ir creciendo un poquito más, también recuerden, vivir para soñar, y crear para inspirar, yo soy su amigo Divo Neos, y nos vemos hasta el próximo video, chayito Valdez,